Pues se daba otra vuelta de tuerca hacia la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Una ley que dice en su exposición de motivos, dice que no basta simplemente con despenalizar las conductas que implican alguna forma de ayuda a la muerte de los demás. No es suficiente con despenalizar, hay que ir todavía más allá, dice Leo literalmente en la exposición de motivos de esta ley. Se busca, en cambio, legislar para respetar la autonomía y voluntad de poner fin a la vida de quien está en una situación de enfermedad grave e incurable o de una enfermedad grave, crónica e invalidante, padeciendo un sufrimiento insoportable que no pueda ser aliviado en condiciones que él considere aceptables. O sea, digamos que dice no basta simplemente con despenalizar las conductas que impliquen alguna forma de ayudar a morir a los demás. Es que, en el fondo, hay que legislar para respetar la autonomía y la voluntad de que aquí cada uno decide cuándo y cómo tiene que morir. Pues esta es la exposición de motivos de la Ley Orgánica de Eutanasia, que ayer, como digo, en el Parlamento dio un paso más porque se produjo el ya previsible rechazo de la recusación a esta ley por parte de dos grupos políticos del Partido Popular y de Vox. Sus enmiendas a la totalidad fueron rechazadas. Yo envíe el siguiente mensaje a redes sociales que os comparto. Ni la muerte es un derecho, ni la petición de suicidio es un acto libre, ni la ayuda al suicidio es un signo de empatía, ni la eutanasia es un acto médico. Bueno, pues esta es la realidad. Tendremos ocasión en el programa de hoy de hablar sobre esta cuestión, pero repito este mensaje. Ni la muerte es un derecho, ni la petición de suicidio es un acto libre, ni la ayuda al suicidio es un signo de empatía, ni la eutanasia es un acto médico. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta arrobaobispomunilla, con los que sois usuarios de Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Recuerdo también que hay una página web multimedia, www.enticonfio.org, en la que tenéis entrelazados todos los recursos de evangelización que poco a poco vamos generando. Están ahí enlazados en enticonfio.org. También desde allí podéis acceder a los programas anteriores de Sexto Continente, igual que también se encuentran en el podcast de Radio María. Bien, como digo, vamos a tener así como tema principal en el programa de hoy lo que ayer aconteció, bueno, una reflexión sobre lo ayer acontecido en el Parlamento Español, sobre ese rechazo de las dos enmiendas a la totalidad de esa ley de eutanasia que se está tramitando. Bueno, lo curioso del asunto es que en plena pandemia del coronavirus, cuando estamos en esta segunda ola de casos, bueno, pues el gobierno haya tenido la intención de seguir adelante, acelerar su proyecto de ley de eutanasia. La diputada socialista María Luisa Carcedo, ella ha declarado estos días que el gobierno quería acelerar todo lo que se pueda para que la ley de eutanasia vea cuanto antes la luz. Esta es la prioridad, señores. Esta es nuestra prioridad. Estamos aquí en tiempo de pandemia, pues venga, vamos a priorizar en este momento una ley de salida rápida, salida rápida, que eso es lo que es la eutanasia. Ayer publicaba Religión en Libertad, un artículo elaborado por Javier Lozano, en el que se hablaba de eutanasia legal en plena pandemia, prioridad del gobierno. Seis argumentos de médicos, de profesionales de la medicina contra esta ley. Me voy a servir, por lo tanto, de este material que ayer puso a nuestra disposición Religión en Libertad para hacer esta reflexión. Bueno, seis argumentos, que creo que no nos van a sonar a novedosos, pero sí que creo que es importante, como estamos en un debate, me parece que tenemos que tener también una capacidad de traslación, de argumentación. Es verdad que es importante dar razón de nuestra fe, razón de, no únicamente de la fe, sino también del discernimiento ético. Del discernimiento ético. A veces nos puede ocurrir que tengamos un, bueno, pues por la educación que hemos recibido, tenemos unas firmes raíces de fundamentación ética, pero igual no suficientemente formuladas. Porque es que, claro, en esta vida, como nos encontramos, como tienes que cotejarte con alguien que piensa absolutamente lo contrario, y que además ese que piensa absolutamente lo contrario, estamos acostumbrados a que suele ser un mago, un mago de las frases hechas, de los tópicos. Pues también creo que tenemos que tener un argumentario antitópico. Antitópico, un argumentario que nos ayude a dar razón de la dignidad de la vida, ¿no? Bueno, por eso creo que nos puede ayudar, ¿no? Pues estos seis argumentos médicos, ¿no? Contra la ley. El primero. La eutanasia va contra la medicina, ¿no? Y contra, y la mayoría de los médicos no la quieren. Esto es algo importante que, obviamente, se intenta silenciar. Esto, además, pasó también con el tema del aborto. O sea, cuando el aborto fue aprobado, se aprobó y contra, vamos, con la declaración totalmente mayoritaria de los colegios médicos, etcétera, etcétera. Pero, bueno, eso, pues, quienes tienen el control de los medios de comunicación ya se encargan de ponerle sordina y ponerle altavoz a los médicos que haya por ahí, que siempre habrá un pequeñito grupo, que sean pro eutanasia, que sean pro tal, y a esos les pondrán el altavoz, ¿no? Pero, lo cierto, lo cierto es que, por ejemplo, Serafín Romero, que es el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, ha repetido, por activa y por pasiva, que España no necesita la eutanasia y que más del 70% de los profesionales médicos no la aprueban. Es un dato muy contundente, muy contundente. Y, incluso podemos decir más todavía, la Asociación Médica Mundial, que siempre se había manifestado en contra, ¿no?, de la eutanasia, tuvo una asamblea el mes de noviembre pasado, en Estados Unidos, y en esa asamblea del mes de noviembre del año 2019, pues reafirmó su oposición a la eutanasia y al suicidio como, entendiendo que es una falsa ayuda médica. La Asociación Médica Mundial, pues está en 112 países, representa a más de 10 millones de médicos, 10 millones de médicos. A ver, ¿vosotros habéis visto esta declaración de la Asociación Médica Mundial? ¿La habéis visto en el telediario? No, ¿verdad? Bueno, pues yo tampoco. Pero por eso tenemos que buscar nuestras vías de comunicación alternativa. Radio María, obviamente, es una comunicación alternativa. Bueno, la Asociación Médica Mundial fue contundente. Leí un par de párrafos de su última declaración. La Asociación Médica Mundial reitera su fuerte compromiso con los principios de la ética médica y que se debe mantener el máximo respeto por la vida humana. Por lo tanto, la Asociación Médica Mundial se opone firmemente a la eutanasia y al suicidio con ayuda médica. Ningún médico debe ser obligado a participar en la eutanasia al suicidio de asistido, ni ningún médico debe ser obligado a tomar decisiones sobre derivación para este fin. Es como ellos dicen, esta no es una cuestión de médicos, es una cuestión de verdugos. Oiga, un médico no está para esto. ¿Quién aplica la muerte a alguien? Eso no es una cuestión de un médico. Tendrá que ser un verdugo, que llamo a ustedes de verdugo, como quiera llamarle, pero obviamente no es una cuestión de un médico. Bueno, pues Asociación Médica Mundial, Dixit. La eutanasia no es un problema médico. Está totalmente en contra del ser, del código deontológico médico, que deja claro el código deontológico médico que el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de este. Eso forma parte del código deontológico médico. Bueno, esta es la primera argumentación, que como veis ya solamente ella es muy potente. O sea, la eutanasia va en contra de los principios médicos y la gran mayoría de los médicos está en contra de ella. Por cierto, que una de las cosas que todavía hacen más lacerante, más lacerante, esta ley, esta ley de regulación de la eutanasia es el no reconocimiento del principio de objeción de conciencia de los médicos frente a ello. O sea, fíjate tú encima aquí la que se genera. Segundo punto. La eutanasia arrincona a los cuidados paliativos. Segunda afirmación, estamos hablando de seis argumentos médicos. Seis argumentos médicos. Aquí es especialmente el doctor Batiz. Jacinto Batiz ha sido el jefe de área de cuidados paliativos del Hospital San Juan de Dios de Santurce desde el año 1993 hasta el 2017. O sea que algo sabrá del tema. Y actualmente dirige el Instituto para Cuidar Mejor. Bueno, pues él hemos dado testimonio en más de una ocasión que muy pocos pacientes a lo largo de su dilatada vocación de estar en un centro de cuidados paliativos, muy pocos pacientes le han pedido la eutanasia. Y cuando la han hecho y él les ha preguntado a ver desde dónde nace esa petición, pues obviamente esa petición nace de no querer sufrir. Y cuando él les ha ofrecido todos los recursos que tiene la medicina paliativa, pues han retirado tal petición. La han retirado. Luego, eso que se dijo ayer en el Parlamento, que lo reiteraron varios parlamentarios, ¿no? Y que tuve el... Hice el ejercicio un poco masoquista de estar escuchando en directo la sesión parlamentaria un rato y yo decía madre mía, qué nivel. Pues hubo varios parlamentarios que repitieron que los cuidados paliativos y la eutanasia son dos cosas absolutamente distintas que no tienen nada que ver la una con la otra. Pues mire ustedes, pues claro que tienen que ver. y están muy interconectados. De manera que unos buenos cuidados paliativos hacen inexistente la petición de eutanasias. Cuando se está hablando de que la eutanasia nace de cómo gestionar el momento último de la vida como una especie de situación terminal en las enfermedades terminales. Claro que tiene que ver. ¿Cómo no va a tener que ver la una cosa con la otra? Y allí hubo varios políticos que reiteraron que la eutanasia y los cuidados paliativos son dos temas que no hay que mezclar absolutamente para nada. Carayop, eso, porque se sentían interpelados ante la cuestión de cómo es posible que en un país antes de legislar sobre los cuidados paliativos se haga una ley de eutanasia. Es algo digamos verdaderamente sorprendente. Lo primero dice el doctor Jacinto Batiz, Leo, lo primero debe ser una ley de atención médica hasta el final de la vida. Y si una vez que esta ley está universalizada y todos los cuidados paliativos pueden acceder a ella, hay ciudadanos que aún así persisten en acabar con su vida, entonces los políticos tendrán que hacer frente a eso. Pero la propia Organización Mundial de la Salud en el año 1993 afirmó que un gobierno que antes de elaborar una ley de cuidados paliativos aprueba la eutanasia es un gobierno irresponsable. Claro, lo que ocurre es que eso fue en el año 1993 y estas organizaciones internacionales cada vez van siendo más fagocitadas por ese pensamiento único y ese orden mundial en el que todo es absolutamente controlado. Pero obviamente claro que tiene mucho que ver. ¿Cómo no va a tener que ver los cuidados paliativos en la eutanasia? La realidad es que por otra parte no únicamente tienen que ver en el sentido en que si hay unos buenos cuidados paliativos la petición de la eutanasia es prácticamente inexistente pero es que además también tiene que ver en otro sentido. en el sentido de que si viene la eutanasia los cuidados paliativos son desplazados no son suficientemente atendidos. De hecho la Asociación Europea de Cuidados Paliativos ha criticado muy duramente el modelo de los cuidados paliativos que se está utilizando en Bélgica y en Holanda. Bélgica y Holanda sabéis que son los dos países estrella en Europa sobre de la legislación eutanásica. Bueno, pues no en vano la Asociación Europea de Cuidados Paliativos critica especialmente que los cuidados paliativos de esos países en los que la eutanasia se ha extendido son cuidados paliativos absolutamente insuficientes. Claro, como tienes la otra salida la fácil pues al final los cuidados paliativos quedan pues arrinconados claro no había que ser muy listo para llegar a prever tal cosa y obviamente pues ahí está como muestra un botón lo que acabo de decir ¿no? Bueno, por lo tanto el segundo argumento médico la eutanasia arrincona a los cuidados paliativos y de la misma manera los cuidados paliativos si se introducen como tienen que introducirse antes que la eutanasia hace innecesaria la eutanasia claro tercer argumento médico el tercer argumento médico es que la eutanasia la experiencia nos dice que se descontrola allí donde se aplica después de unos años se produce una cuesta abajo impepinable una cuesta abajo que es que al principio ¿no? se introduce por unos supuestos casos ¿no? supuestos casos extremos etcétera y luego comienza la cuesta abajo aunque en nuestro caso yo ya veo que la exposición de motivos de la ley de regulación de la eutanasia ya desde el principio vuelvo a leer el punto de la exposición de motivos ¿eh? se busca legislar para respetar la autonomía y voluntad de poner fin a la vida ¿de quién? primero dice estar en una situación de enfermedad grave e incurable pero también dice después o de una enfermedad grave crónica e invalidante o sea que fin ¿eh? padeciendo un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que considere aceptables o sea que una persona que tenga una depresión ¿eh? una depresión profunda que le entienda que le genera un sufrimiento insoportable y que no le permite vivir en condiciones aceptables está totalmente justificada la eutanasia ¿eh? o sea que lo que en otros países es se ha llegado a ello después de haber de haber primero puesto un caso que luego se ha ido ampliando 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 la ley nosotros ya con este premio ya tenemos ya la puerta ensanchada desde el punto desde el punto primero ¿no? bueno pues lo de la pendiente resbaladiza es es obvio la historia nos demuestra lo rápido que se lleva que se llega a la eutanasia en enfermos psiquiátricos con demencias ancianos vulnerables discapacitados en Holanda la eutanasia se aplica no ya solo a los enfermos sino simplemente a gente que no quiere vivir esto en Holanda está ocurriendo ¿no? y la eutanasia tiende a hacerse especialmente accesible a las clases económicamente más débiles los grupos más desfavorecidos las personas más vulnerables y al final la oferta en cuidados paliativos se convierte en un lujo para aquellos que tienen un poder adquisitivo especial eso es lo que está ocurriendo en Bélgica y en Holanda y el que no quiera verlo pues bueno pues que se ponga una venda una venda pero que encima no pretende coger el micrófono delante de la televisión instruirnos a todos los demás porque esto es lo que está ocurriendo aquí hay un libro de referencia que es el de Manuel Martínez Sellés un libro de referencia publicado hace poco en Real eutanasia un análisis a la luz de la ciencia y la antropología pues este catedrático de medicina y jefe de cardiología del hospital Gregorio Marañón de Madrid hizo un gran servicio con la publicación de este libro por lo tanto tercer argumento médico pendiente resbaladiza pendiente resbaladiza cuesta abajo se corre con mucha con mucha con mucha facilidad tercer argumento bueno vamos a seguir seguir adelante con los otros tres pero hagamos en este momento un pequeño canto un canto a la vida gracias por la vida de Rogelio lo escuchamos gracias La, 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 la. Lucha por un mundo nuevo donde reine el bien y la paz. Lanza tu mirada al cielo, colmarás deseos de felicidad. Canta, lucha de esperanza, aunque camines por días y sol. Lucha por un mundo nuevo donde reine el bien y la paz. Lucha por un mundo nuevo donde reine el bien y la paz. Lucha por un mundo nuevo donde reine el bien y la paz. Lucha por un mundo nuevo donde reine el bien y la paz. Lucha por un mundo nuevo donde reine el bien y la paz. Lucha por un mundo nuevo donde reine el bien y la paz. Lucha por un mundo nuevo donde reine el bien y la paz. Lucha por un mundo nuevo donde reine el bien y la paz. La personalidad Guarda la perla escondida Bueno, seguimos en esta edición del Catecismo de Sexto Continente seguimos en esta edición hablando de un tema de actualidad ¿Cuál es el hecho de que ayer se dio un paso más en el Parlamento Español de cara a la aprobación de la ley de eutanasia y con la conciencia que tenemos de que tenemos que tener capacidad de formación de argumentación, de dar razón de los criterios morales y éticos nos estamos sirviendo de un artículo publicado ayer en Religión Indigital Eutanasia Legal en plena pandemia prioridad para este gobierno seis argumentos de médicos contra esta ley Entonces, bueno, hemos expresado ya los tres argumentos primeros el primero era que la eutanasia va contra va contra la deontología médica gracias a Dios la mayoría de los médicos no están por la labor segundo lugar la eutanasia arrincona los cuidados paliativos al mismo tiempo los cuidados paliativos arrinconan a la eutanasia si se aplican debidamente como es obvio tercer lugar hay una pendiente resbaladiza en la que una vez que se aprueba la eutanasia se va a cuesta abajo pero vamos, ¿no? hasta ya al final pues bueno, pues sencillamente cualquier depresión cualquier situación de no querer vivir argumentada, sostenida finalmente, claro si existe el derecho a decidir cuándo y dónde uno termina su vida pues no hay más que hablar pendiente resbaladiza bueno, seguimos adelante cuarto argumento el peligro para los más débiles y vulnerables el peligro para los más débiles y vulnerables a ver, la eutanasia se vende como una manifestación de libertad y eso es un timo yo ayer lo dije en ese mensaje que envía redes sociales o sea, ni la muerte es un derecho ni la petición de suicidio es un acto libre pero qué acto libre, por Dios pero qué acto libre en eso os puedo decir que los que hemos los que hemos acompañado a muchas personas el sacerdocio te da un balcón un balcón de asomarte al corazón del mundo en el que una vez que has acompañado a muchas personas que se han suicidado que han intentado suicidarse a ver, a ver pero qué petición libre, por Dios qué petición libre eso no es verdad que sea una manifestación de libertad y además aprobar una ley de eutanasia pone el foco todavía en las personas más vulnerables que con esta ley de alguna manera se encontrarán presionadas a decidir y a contestar a la pregunta de por qué quieren seguir viviendo cuando tienen una posibilidad de dejar de hacerlo y por lo tanto de por qué quieren seguir siendo un peso para su familia y para la sociedad eso es obvio que es así es así porque cuántos cuántos enfermos hemos visto que te dicen ay yo lo que más lamento es ser un peso para nadie yo lo que no quisiera es estorbar yo lo que no quisiera es dar la lata pero bueno esa frase cuántas veces la hemos oído a que la hemos escuchado todos los que estamos ahora mismo sintonizando aquí Radio María a que la hemos escuchado todos o sea no nos damos cuenta que que potencialidad manipuladora existe con la aprobación de una ley de eutanasia a una persona que necesita ser cuidada necesita ser atendida y entonces bueno tú verás con toda libertad pero vamos tú tranquilamente si tú si quieres que sepas que se aprobó hasta ley muy bien tú tranquilo decides tú sí sí decido yo y yo aquí estoy con una conciencia de que estoy dando trabajo estoy no sé qué a ver eso es aprobación es una presión es una presión verdaderamente perversa en la conciencia de los más débiles es una presión perversa cargando sobre sus conciencias encima el hecho de dejar de estorbar eso en la práctica esto es así desfrazado de libertad pero qué libertad qué libertad lo cierto es que en este tema se está hablando desde una máxima presión desde una situación de vulnerabilidad absoluta pero qué libertad por eso en el fondo esta es la verdad y además podemos decir una cosa en un país en el que no exista eutanasia pues bueno los médicos los sanitarios los familiares todo el mundo se esforzará por curar esa tendencia depresiva de una persona que no se ve bien porque tiene que estar continuamente asistida por los demás y pesa sobre ella una especie de remordimiento de decir ay qué trabajo estoy dando a los demás no me gustaría no me gusta que los demás tengan que cambiar sus horarios de vida por mí en un país en el que no hay eutanasia entre todos se le quitará a esa persona de la cabeza eso y se le dirá a ver que hoy por ti mañana por mí que todos necesitamos ser cuidados que nos va a hacer bien cuidarte que cuidarte a ti va a ser un bien para todos nosotros pero en un país en el que sí exista la eutanasia pues bueno muchos pacientes van a sentir que sobran que son una carga una molestia y entonces va a rondar sobre ellos una especie de presión emocional de a ver si tomas una decisión no hace falta que alguien se lo diga explícitamente no ya ve el telediario ya está a ver esta es la verdad esto es un peligro para los más débiles y vulnerables y de un acto de libertad tururú tururú pero que acto de libertad yo cuando cuando ayer escuchaba yo algunas intervenciones en el parlamento y oía a algún político hablar de un acto de libertad yo decía para mí tú no has escuchado a nadie en tu vida sufriendo en una cama tú no te has puesto a hablar a a escuchar un corazón que abre que abre su corazón y te y te expresa lo que es el sufrimiento o sea tú no has escuchado tú hablas de tú no sabes de qué estás hablando no conoces el corazón humano cuando hablas de libertad ¿de qué estás diciendo? bueno quinto argumento un mensaje confuso sobre el suicidio sobre el suicidio claro ya he comentado que lo curioso del asunto es que ese debate ese trámite parlamentario tuvo lugar en el día de ayer que ayer era 10 de septiembre pues precisamente fíjate cómo son las cosas que coincidió con el día mundial para la prevención del suicidio pues ahí es nada tú el día mundial para la prevención del suicidio con un debate parlamentario para rechazar las enmiendas a la pues a la ley de eutanasia a ver es que sorber y soplar al mismo tiempo no se puede o sor coges la pajita la metes en el en el colacao una de dos o sorbes o soplas pero no se puede sorber y soplar al mismo tiempo con la pajita bueno pues es que lo que no se puede es celebrar ¿no? el día mundial para la prevención del suicidio y al mismo tiempo hablar del derecho del derecho de la persona a suicidarse y a ser asistida en el suicidio a ver a ver si nos aclaramos a ver si nos aclaramos yo envié pues un mensaje a redes también un segundo mensaje diciendo ¿no? diciendo pues exactamente es ¿qué autoridad moral puede tener una sociedad para luchar contra la plaga del suicidio cuando al mismo tiempo reivindica el supuesto derecho al suicidio asistido? a ver ¿qué autoridad moral podemos tener? y me hace gracia que en redes sociales te contestan unos y dicen ¿qué tendrá que ver? las churras con las merinas no tienen nada que ver el tema del suicidio y el tema de la eutanasia pero ¿cómo no va a tener que ver? ¿cómo no va a tener que ver? si tú dices en una ley explícitamente dices que estamos reconociendo pues que uno tiene derecho sobre la en su voluntad a decidir cuál es el fin el momento el fin de su vida ¿cómo no va a tener que ver eso con el suicidio? claro que tiene que ver claro que tiene que ver o es que nos pensamos que las personas que se suicidan no tienen también sufrimientos graves entre las personas que se suicidan las hay porque les han dicho que tienen un diagnóstico determinado y ante ese diagnóstico determinado cogen y se suicidan o entre las personas que se suicidan con muchísima frecuencia con muchísima está pues un determinado deterioro de una enfermedad psiquiátrica que no pueden que toman medicación pero que no aciertan con ella no aciertan con ella no aciertan con ella cogen y se suicidan entonces a ver ¿cómo no va a tener que ver ese suicidio contra el que la contra el que la Organización Mundial de la Salud pone Día Mundial de Prevención y tal y además se nos dice que cada año se suicidan en torno a un millón a un millón de personas en el mundo o sea que ojo en los últimos años la tasa de suicidio ha aumentado un 60% a nivel mundial el suicidio es una de las tres primeras causas de defunción entre las personas de 15 a 44 años en algunos países y es la segunda causa de defunción en el grupo en el grupo de 15-24 años y estas cifras no incluyen las tentativas de suicidio que son hasta 20 veces más frecuentes que los que llegan a consumar el suicidio en España hay más de 3.600 suicidios al año ¿no? que es el triple de los muertos en accidentes de tráfico entonces a ver ante una situación como esta mientras se quiera se quiere decir se quiere atajar el incremento de los suicidios llega ahora una ley de suicidio asistido que permitirá a las personas deprimidas solitarias a las que no ven una salida a sus problemas poder suicidarse con la ayuda del gobierno pero quizás claro aquí cuando tiene que ver ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? ¿qué tendrá que ver? bueno pues lo mismo que tiene que ver que es consumir una droga consumir una droga ilegalmente o legalmente a ver no lo que pues esto es como si lo legalizamos si lo legalizamos no hace falta que uno esté traficando traficando ilegalmente lo tiene aquí legalmente bueno pues eso pues estamos hablando de lo mismo solo que si tú este es el argumento de los que dicen que hay que legalizar la droga para que así por lo menos no haya consecuencias poco deseadas ¿no? por lo menos que la droga esté legalizada pues una cosa es así o sea el suicidio ha existido legalizado pero insisto desde el punto de vista ético moral de motivación a la vida de esperanza de vida no se puede sorber y soplar al mismo tiempo no se puede decir que el suicidio es una plaga social que hay que luchar contra ello y luego al mismo tiempo pues coger y legislar a favor del suicidio asistido pues ya me dirás y el último argumento la eutanasia da a los médicos un poder sin precedentes a tenor de lo que se ha visto en Holanda y Bélgica que son los dos países de referencia ¿no? bueno por cierto sin olvidar que esto es una cosa que no se quiere reconocer que Holanda y Bélgica no han sido los primeros países en legalizar la eutanasia el primer estado moderno que legalizó la eutanasia fue la Alemania nazi eso es vamos estoy estoy recurriendo a un dato de hemeroteca el primer estado moderno en legalizar la eutanasia fue la Alemania nazi y eso antes del comienzo de la segunda guerra mundial antes del comienzo bueno la eutanasia da a los médicos un poder sin precedentes ¿no? muchos médicos tienen ahora en sus manos el poder de decidir sobre la vida sobre la muerte no solo de pacientes en estado terminal sino de personas con problemas pues bueno pues con problemas que podían tener otro tipo de soluciones ¿eh? por ejemplo ¿no? el doctor Patrick Wiffels que es un médico de cabecera belga ¿eh? y que entre su trabajo está el aceptar o no las peticiones de eutanasia él ha afirmado y ha sido una frase que ha sido recogida en distintos medios estoy asustado del poder que tengo en este momento este médico dice esta frase ¿eh? estoy asustado del poder que tengo en este momento de que yo pueda coger aquí un papel y decir lo afirmo no lo afirmo si lo afirmo no lo afirmo a ver pero ¿cómo se le puede dar a un médico esa responsabilidad? ¿cómo se le puede otorgar a un médico ese poder? ¿quién tiene el poder de decidir venga a este le ponemos una inyección y lo matamos? ¿cómo podemos decir eso? estoy asustado del poder que tengo en este momento ¿no? también vamos a rezar por toda la clase médica que obviamente van a tener una obligación moral de hacer objeción de conciencia y este y este monstruo de esta ideología de la cultura de la muerte no respetará el derecho a la objeción de conciencia no lo respetará y serán perseguidos y como dice el evangelio ¿no? sufrirán persecución todos aquellos que sean fieles al nombre de Jesucristo y al don y al don de la vida bueno hasta aquí este comentario eutanasia legal en plena pandemia prioridad para el gobierno seis argumentos médicos contra la ley que quedó